de nuestro Frente Nacional, denuncia por el funcionismo. Hoy, 30 de agosto, es el Frente Nacional de la Construcción de la Paz. De los restos de mi hijo, por favor, te lo explico, que en tinieblas hoy se encuentra mi sendero. Siente la energía del mejor festival playero de todos. Gusto Esmeralda Fest dos mil veintitrés. Ven y disfruta de la cartelera artística que tenemos para ti. Viernes, primero de septiembre, Panteón Rococo, Elefante Le Twins. Sábado 2 de septiembre, Chen Chocorleone, Bella Cat, DJ Foxy, DJ Exodia. Para más información visita costesmeraldafest.com.mx La entrada es libre. Costa Esmeralda Fest dos mil veintitrés. Veracruz, Gobierno del Estado.